Para nosotros, los cofrades, lo que somos de las cofradías y tal, supone ya que ya es un comienzo de la Semana Santa. Aunque sí que es verdad que el comienzo realmente es el miércoles de cenita, porque ya empezamos a tocar tambores y más, siendo un pueblo de tambores, pero este acto, que ya se considera como un acto, porque si te fijas, viene gente a verlo, cada vez viene más gente a ver, sobre todo lo que más me gusta y más contento es que vienen los niños pequeños, incluso colaboran, ¿vale? Porque yo, por eso, la peana del corpus, le he hecho que entre los críos jugándome conmigo. Este, pues ya es el de los preparativos en la iglesia, pues de cada cofradía prepara ya sus peanas para ir reparando, revisando, que todo esté en orden y la verdad es que acude mucha gente, es un acto llamativo al que a la gente le gusta, como nos acompaña el tiempo, pues la gente se anima a venir. Ya con este, a partir de hoy, ya estamos todas las cofradías ya a trabajar un 100%. Digo un 100% porque ya llevamos cofradías, pues a un 60 o un 50% preparando para empezar a trabajar. A partir ya de hoy, ya para nosotros, ya es cada día un deber, una obligación, un pensar, un no me dejes que esté olvidado, no me dejes que el otro olvidado, vamos a ir a buscar esto, vamos a arreglar esto que está estropeado, en fin. Es una ilusión para los que somos cofradías bestial. Llaman mucho la atención, la verdad es que sí, desde los niños que les llama la atención cómo montan y cómo se guardan y cómo, pues hasta los más mayores que son los que realmente ponen la fuerza y todos los que acudimos, bueno, pues sobre todo con mucha ilusión, como todos los años, lo hacemos todo así y con mucha ilusión, intentando que salga lo mejor posible, esto como es un año detrás de otro repetir un poco lo mismo, siempre hay alguna cofradía que algún año intenta innovar de alguna manera o con... pero vamos, en principio como siempre. La procesa no es la misma, el recorrido es el mismo, pero sí que es verdad que cada año pues hay algo siempre diferente y se coge con ese cariño y con esa ilusión que aunque diga cada año es igual y se quiere que te diga la verdad, no es igual cada año. Hoy, este año, yo he tenido unas anécdotas diferentes, veo cosas diferentes, pero bueno, se hace también con muchísima ilusión. Desde aquí pues ya animo para que... y recuerdo que el día 11 de abril, que es la retirada de las peanas, es el acto contrario, pues animó a la gente porque ahí sí que vamos un poco más faltos de... de ayuda. ¿De mano? Sí, sí, sí. Al paso a la iglesia acude mucha gente, pero luego la recogida no sé si es porque da pena o porque ya se ha pasado el espíritu de la Semana Santa, pero todo hay que hacerlo. Gracias. 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 Gracias.